Hola, soy David de Salamanca, yo soy Ainhoa de Vitoria y estamos viviendo la Kiwi Experience. Estamos tres semanas en Nueva Zelanda buscando piso, por fin volveremos. Bueno, nos está gustando esto mucho y creo que nos ayuda mejor que en España y nos vamos a quedar aquí, creemos. Bueno, un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos. Cheers. Venga, muésote. Hasta luego. It's all.